¿Cuántas dosis o refuerzos de la vacuna contra el COVID se dieron? Hasta ahora dos, dos refuerzos y se habilita el tercer refuerzo. O sea... Porque a ver, recapitulemos. Eso, pasemos en limpio porque se arma un lío con esto de refuerzo, dosis... Vos tenías en principio, en términos generales, porque después va a salir quien te decía que el esquema completo lo hizo con una sola dosis porque recuerden que había algunas vacunas que eran monodosis. Pero en términos generales, la mayoría de los ciudadanos completó el esquema. ¿Se acuerdan cuando hablábamos de completar el esquema para quedar en principio inmunizado con dos vacunas? Hasta ahí estamos ok. Después se habilitó un primer refuerzo a los cuatro meses de aplicado o de completado ese primer esquema. Después se aprobó un segundo refuerzo y ahora se está aprobando el tercer refuerzo. Es decir, que en la mayoría de los casos estamos hablando ya de la quinta dosis. ¿Ok? Si completaste el esquema con dos, después te colocaste el primer refuerzo, te colocaste el segundo refuerzo. Ahora, cuando te coloques el tercer refuerzo, deberías tener en total cinco vacunas. Ahora, ¿para quién es este tercer refuerzo? Para aquellos que ya cumplieron cuatro meses después del segundo refuerzo. Para eso vas a tener que fijarte en tu calendario de vacunación, fijarte cuándo fue la última. Que debe ser la inmensa mayoría, te digo. Sí, pero ¿sabes qué? No todos irían por el tercer refuerzo porque hay quienes simplemente se quedaron con el esquema inicial. Pero digo, de los que completaron ese esquema inicial, la gran mayoría me parece que fue en diciembre, ¿no? El último que todos salimos corriendo a buscar la dosis porque hubo una pequeña suba. Por la variante ómica. Claro, exactamente. Exactamente. Por lo tanto, fijate en tu calendario de vacunación, deberías tener más o menos cuatro dosis, deberías haber completado como mínimo el segundo refuerzo. Si no lo hiciste, podés hacerlo, podés asistir. Atención con esto. A cualquier centro de vacunación u hospital o al vacunatorio central. Lo que siempre piden es que se evite el vacunatorio central porque siempre está lleno de gente y te encuentras con las mismas vacunas en los centros de salud y en los vacunatorios de los hospitales públicos. Por lo tanto, lo ideal es que asistas a esos lugares. Escuchamos a Iris Aguilar, la jefa de inmunizaciones de la provincia, que ayer daba a Radio Nibuil algunas precisiones en torno a esto que ya arrancó en la provincia de Mendoza y es la aplicación del tercer refuerzo. Para todas aquellas personas en las que hayan pasado cuatro meses de la aplicación del segundo refuerzo y que voluntariamente, porque sabemos que es una campaña optativa voluntaria, quieran acercarse a cualquier centro de salud o vacunatorio de hospital público, ya desde el día de ayer estamos aplicando tercer refuerzo. Los mayores de 18, obviamente que los adultos jóvenes no están en condiciones de recibir muchos de ellos el tercer refuerzo porque todavía no se han dado ni el primero ni el segundo. Por lo tanto, los que más asisten son los mayores de 50, eso está claro, que prácticamente todos tienen algún refuerzo dado. Bueno, ahí está claro, entonces, para aquellos que puedan, porque les dé el tiempo y quieran, además, ¿no? Siempre motivamos a que lo hagan. En mi caso, yo tengo la última, fue en diciembre y fue la cuarta, digamos, ¿no? Claro, el segundo refuerzo. Tranquilamente en busca del tercer refuerzo. Exactamente. Es verdad, para, déjame agregar esto, en términos generales, a nivel nacional se ha hablado de que es para mayores de 50. En la provincia, como hay dosis disponibles, es para todos aquellos mayores de 18 años que ya superaron los cuatro meses después de la última vacuna. Con lo cual, no es necesario que seas grupo de riesgo, más de 50, sino que cumplas con ese requisito del tiempo, que son los cuatro meses. Bien, gracias.